La mente le quiero comentar Señorita, a mí me gusta cuesta Ay, ay Señorita, a mí me gusta cuesta Pero lo rico es que aparentemente la carrera de Los Rabanes como que está floreciendo Despegando y esta mañana lanzaron su nuevo musical por CNN en español Veamos qué tal es hoy Este disco conjuga lo que es el sabor urbano de la calle con la irreverencia del trocan rock y la sabuesura para mí A mí lo que me llamó muchísimo la atención de ustedes cuando tuve la oportunidad de hacer ya No voy a decir cuantos años para que no se me caigan las células de Venezuela Es que Panamá lo conocían precisamente por el movimiento, podemos decir, Urbana en principio Obviamente por el general, en la década de los 90 y de repente llega una banda de rock Regresamos con Puerto Chiquille Sí, mi amor, sí, amor, de Cata Eso es mío, eso es lo que nos vamos a hacer internacionalmente Porque ahora Panamá es de Panamá para el mundo Todo el mundo nos conoce Ok ¡Chao!